Buenas tardes, mi nombre es Salomona María Beltrán Chala, licenciada en enfermería y egresada de la Universidad Eugenio María de Osto, en la República Dominicana. He venido aquí para darle a conocer una gran empresa, un gran programa, a la cual le pertenezco desde noviembre de 2022. Se trata del programa U.S. Norte, es un programa que ayuda a las enfermeras, licenciada en enfermería, a prepararse para poder ejercer la enfermería en los Estados Unidos. Me he sentido muy acogida con el programa, ya que es esta carga de un grupo de profesionales, los cuales nos permiten, nos orientan y nos ayudan día con día para poder alcanzar nuestro propósito, que es como lugar de nuestro título en los Estados Unidos. Quiero invitarles a que se motiven y sea parte de este lindo y maravilloso programa y decirles que son unas personas 100% confiables, 100% dedicadas a su trabajo, un sinnúmero de personas profesionales, los cuales están contigo de la mano. Así que, les invito a que se animen y sean parte de este gran cambio, de lograr sus sueños. Y todo esto lo podemos lograr con el programa U.S. Norte. Muchas gracias. Gracias.